Cuando me vaya para el valle Como solamente mi tinaja por el agua que me vendí Tinajita linda, no te puedas llorar que tu tinajito ya me pronto volverá Tinajita linda, no te puedas llorar que tu tinajito ya me pronto volverá Tinajita linda, no te puedas llorar Tinajita linda, no te puedas llorar Tinajita linda, no te puedas llorar que tu tinajito ya me pronto volverá Tinajita linda, no te puedas llorar que tu tinajito ya me pronto volverá Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza que ya me pronto volverá Pero yo no pierdo la esperanza que ya me pronto volveré Tinajita linda, no te puedas llorar que tu tinajito ya me pronto volverá Tinajita linda, no te puedas llorar que tu tinajito ya me pronto volverá Inaíta linda, no te puedo llorar